Mucha atención porque el Servicio Neolórico Colombiano reportó en su último boletín variación en actividad del volcán Nevado de Ruiz. Pues precisamente para ampliar esa información nos vamos rápidamente hasta el Observatorio Vulcanológico con Lina Marcela Castaño, LIEP Técnica de allí. Lina, muy buenos días, bienvenida a InformaTDG. Muy buenos días para todos los televidentes. Aquí estamos atentos a cualquier inquietud. Lina Marcela, hablemos rápidamente cómo ha sido la actividad, la variación en los últimos días del volcán Nevado de Ruiz. Bueno, el volcán Nevado de Ruiz continúa en estado de alerta amarilla. Esto implica cambios en su comportamiento. Es un volcán que en las últimas semanas ha tenido un leve aumento en la actividad asociada a fracturamiento de roca. También continúan las emisiones de ceniza cada día, aunque son de tamaño menor. Lina, precisamente esta actividad de volcán es normal dentro de los parámetros que tiene en este momento la actividad volcánica? Sí, completamente. Está dentro de los parámetros o las variaciones normales de este estado de alerta amarilla. Es un volcán que ya sabemos que está activo, que en cualquier momento puede cambiar y aumentar este comportamiento, pero por el momento está dentro de los umbrales normales, estas variaciones. Precisamente, Lina Marcela, en materia de sismos, ¿cuál ha sido la última actividad de volcán? La semana pasada tuvimos algunos incrementos, como se reportó oportunamente en el boletín de la semana pasada, que emitimos el martes en las horas de la noche, y a partir de ahí no hemos tenido otros incrementos, ha sido una sismicidad un poco menor con respecto a lo que se venía trayendo. Perfecto. ¿Qué recomendación entregan ustedes como Servicio Elódico Colombiano ante la posible caída de cenizas, no solo Manizales, sino en algunos municipios? Bueno, las recomendaciones siempre son las mismas. Seguir las indicaciones que nos proporciona la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, y una manera de mitigar el efecto es con tapabocas, en caso de que sea muy alta la caída de ceniza, y estar muy atentos en los canales de las casas, estar limpiando ese material. Por último, Lina, ¿cuál es la recomendación para que los ciudadanos informen solamente por los canales oficiales del Servicio Geológico? Sí, eso es muy importante, siempre consultar las fuentes oficiales, en este caso el Servicio Geológico Colombiano, siempre está poniendo al servicio de toda la comunidad esta información sobre la evolución de la actividad volcánica todos los martes, también lo hacemos a través de las redes sociales o a través de alguna respuesta a algún requerimiento de la comunidad.